En el barrio La Cachimba Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Allí, mamá, ¿qué pasó? Allí, mamá, ¿qué pasó? En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Allí, mamá, ¿qué pasó? Allí, mamá, ¿qué pasó? El cuarto de Tula recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula recogió candela El cuarto de Tula recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Que llamen a Ibrahim Ferrer, que busquen los bomberos Y yo creo que Tula lo que quiere, señor, es que le apaguen el fuego El cuarto de Tula recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Ay, por ahí viene el IAD en tremenda corredera Viene a observar el cuarto de Tula que ha cogido candela El cuarto de Tula recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Carlos y Marco están mirando este fuego Si ahora no se apaga, se apaga luego candela El cuarto de Tula recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Pompillita, ve y busca Marco Pa' que busque el Sierra va a entrar Que vengan para acá rápido Que la Tula mira, coge otra vela El cuarto de Tula recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Marco coge pronto el cubito y no te quede allá afuera Llénalo de agua y ven a apagar el cuarto de Tula que coge candela El cuarto de Tula recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula recogió candela 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 El cuarto de Tula recogió candela